Un reto, una aventura y una forma de colaborar. Este domingo 15 de abril se llevará a cabo el primer paseo familiar organizado por el Club de Leones de Pérez Celedón. Las personas podrán disfrutar de cuatro horas de aventuras en el distrito de Páramo, recorriendo unos 165 kilómetros. Saldrán a las 8 de la mañana a Gazotica y llegarán hasta el Brujo, donde habrá un turno. Están solicitando una contribución de unos 10 mil colones por vehículo. Es un primer paseo que está organizando el Club de Leones y esperamos tener una amplia asistencia a este evento, que va a ser muy bonito. Aprovechando ahora que está lloviendo, que es lo que le gusta a los del 4x4, entonces también son otras ventajas que vamos a tener en esta actividad. Es un paseo donde esperamos que los carros vayan con familiares, hijos, esposas o amigos a realizarlo. Los caminos que hemos definido son caminos fuertes, pero a la vez bastante firmes. No es un desafío como normalmente se trabaja en 4x4, sino que es un paseo, son caminos bastante firmes. Y creemos que cualquier vehículo que esté en buenas condiciones puede hacerlo. Hemos tenido una muy buena acogida de los automovilistas, tanto del cantón como de fuera del cantón. Nos han llamado gente de Quepo, nos ha llamado gente de San José, gente de Alajuela, que nos va a acompañar. El sábado se llevará a cabo una actividad para explicar todos los detalles de las dos rutas que se tendrán y toda la logística. Estamos también planeando el sábado a las 7 de la noche en una propiedad del compañero Mauricio Granados, que está ahí en el barrio La Pradera, donde tiene una caballeriza. Pues una actividad pequeñita, social, y ahí se va a explicar las dos rutas. Y se les va a dar a todos los automovilistas, digamos, principalmente las medidas de seguridad que tienen que llevar. ¿En qué consta? Bueno, principalmente que los carros estén en buen estado, que lleven una linga, ojalá, que lleven triángulos de seguridad, la gata, el repuesto igual en buen estado, por si se desimblan, pues a la última hora no tener que darse una cuenta de que anda sin repuesto. Y ese tipo de cosas se van a explicar ahí y las dos rutas. Los recursos que se generen de esta actividad es para la construcción del nuevo parquecito infantil en el Polideportivo. En ese sentido, la Municipalidad del Cantón construirá la estructura y al club le corresponde comprar los juegos. Entonces nos dimos a la tarea de hacer algunos eventos que nos dejen un poco de dinero para ir consiguiendolo poco a poco, recuperando de qué manera salimos con este compromiso. Tenemos dos opciones para esto. La primera es hacer actividades, que estamos haciendo esta primera, que es el paseo 4x4, y la segunda, el 27 de mayo, que hay un rally por tiempos, que es la segunda, la otra parte motorizada. Y después ahí seguimos con desfiles de chanchos y de caballos y de todo lo que aparezca, porque nosotros necesitamos recuperar, junto con la comunidad de Pérez Celedón, este dinero, porque es importante para los niños. Quiero hacer un llamado también a las empresas que se quieran apuntar, que nos quieran hacer una donación, ya no de 10 mil colones, que nos den lo que quieran, estamos viendo baratos, de mil colones en adelante, aceptamos que nos regalen cualquier cosa. Así que si les gusta la aventura, esa es una forma de vivirla y también de colaborar.